Ella es Mariana, tiene 38 años y es madre soltera del pequeño Esteban de tan solo dos años. Mariana trabaja como agente de seguros, se ha dedicado a esto desde hace mucho tiempo y su vida es un tanto agitada, ya que visita clientes, asiste a su oficina, resuelve los asuntos del hogar y atiende las necesidades de su hijo. Una tarde mientras revisaba sus correos electrónicos pendientes, notó que tenía un mensaje de la Secretaría de Finanzas en donde le recordaban que la fecha para cubrir el pago del predial estaba cercana. Mariana decidió no postergar más este trámite y continuó con el proceso dentro del portal único de pagos del municipio. Todo fue muy sencillo, ingresó sus datos y el pago en línea le evitó una visita al banco. Mientras terminaba el trámite del predial, notó una alerta que le informaba que su licencia de conducir también estaba por expirar. Y eso sí sería un problema, pues Mariana depende de su auto para realizar sus actividades. Mariana decidió navegar en el portal en busca de los requisitos para renovar su licencia, pero no fue necesario buscar mucho, ya que por medio de una de las ventanas del chat, un asesor le ofreció ayuda para localizar la información más rápido y le proporcionó la lista de documentos a presentar, el vínculo de la ubicación del módulo y no solo eso, fue posible concertar una cita para recibir atención de forma puntual. Al día siguiente Mariana se dirigía al lugar de la cita para la renovación de su licencia. Desafortunadamente, a unas cuadras de llegar cayó en un bache y tuvo que detenerse para verificar si su auto había sufrido algún daño. Afortunadamente no pasó del susto, pero Mariana aprovechó la pausa para hacer el reporte a través de Twitter. El haberse detenido por el bache le hizo perder algo de tiempo, estacionó el auto en el primer espacio que encontró y entró corriendo para no perder su cita. La renovación de la licencia fue muy rápida, actualizó sus datos, firmó su licencia y salió muy guapa en la foto. Ya tranquila por haber cumplido, Mariana se dirige a su auto y se lleva una sorpresa más. La grúa se lo había llevado, con las prisas no se dio cuenta de que estacionó en un lugar prohibido. Estaba a punto de preguntar a un policía que vio cerca, pero en ese momento recibió un mensaje SMS en donde le indicaban el motivo por el cual se lo habían llevado, la dirección del corralón y el monto que debía cubrir por la multa y el arrastre. Mariana tomó un taxi y al pasar cerca del bache en el que ella cayó quiso advertirle al taxista, pero se llevó una sorpresa al ver que en el lugar ya estaba un equipo de obras trabajando en la reparación. Qué bien que su reporte dio resultados rápidos y sintió una gran satisfacción de ver sus impuestos bien aprovechados. Con la actualización del sistema, el municipio tiene una mejor recaudación y los ciudadanos notan los cambios. Ahora Mariana está convencida de que hizo lo correcto en elegir al candidato de ese partido, pues los compromisos que realizó los está cumpliendo. En el camino realizó el pago de la multa desde su celular. Cuando llegó al corralón no hubo ningún problema para la entrega de su auto, pues la multa estaba pagada, los documentos en orden e incluso tenían el número de la licencia que acababa de tramitar unas horas antes. Y ahora a correr nuevamente, pues ya era hora de recoger a Esteban en la guardería, pero el tráfico estaba terrible y la ubicación de la guardería era lejos. A Mariana no le gusta llegar tarde por su hijo, pues el pequeño se pone nervioso cuando no ve a su mamá. Finalmente llegaron a casa y para liberar un poco de su frustración, Mariana comparte con sus amigos de Facebook lo terrible de su día. Aunque lo que más le pesaba era no tener una guardería cerca de casa, exponer a su hijo en traslados largos en el tráfico la estresaba mucho. Su comentario tuvo una gran repercusión, pues el día anterior había dado un me gusta al sitio de Facebook del municipio. Y fue gracias a esto que le hicieron llegar un listado de las guarderías cercanas a su domicilio y en donde podría inscribir a Esteban. Ahora Mariana ya es parte de los 100 mil nuevos seguidores de la página del municipio, lo cual acerca al gobierno con su gente. No lo pensó más y se puso en contacto con la directora del plantel que le convenía y ella le informó que para inscribir a Esteban era necesario un certificado médico. A la mañana siguiente, antes de llegar a la nueva escuela, pasó por el centro de salud cercano. Y a pesar de que esa no es su clínica habitual, su expediente fue localizado muy rápido. Para los médicos de las clínicas, la modernización de los sistemas del estado que permite la búsqueda de datos de los pacientes desde cualquier entidad es de gran ayuda, pues siempre cuentan con los expedientes actualizados, con lo que la atención es puntual y ágil. Le hicieron la revisión a Esteban. Sin mayor complicación, en unos minutos tenía el certificado médico, mismo que le fue enviado a su correo electrónico y al de la directora de la nueva escuela. Con la documentación completa, la inscripción de Esteban fue muy ágil. Nada hace más feliz a Mariana que ver a su hijo contento. El tenerlo más cerca le permite estar más tiempo con él, y esto había que compartirlo. Mariana decide hacer una publicación en el perfil del municipio, agradeciendo toda la ayuda que le brindaron para resolver fácilmente sus necesidades. Y al ver los comentarios del resto de la población, se da cuenta de que el partido que está actualmente en la administración del municipio, se está ganando la simpatía de la gente y ya es el favorito de la ciudadanía.